¡Como dice! La reina del abanico Esta noche va inando para el público de Tierra Blanca, Guanajuato Electro Boys Rayetando el entorno sonidero Electro Boys Este tema es dedicado para la gente que está en los Estados Unidos Los Ángeles, Chicago, Nueva York Mira nomás Atlanta, Georgia El tema nos dice Vamos a bailar Sonido Vamos a agarrar pareja y a bailar con la cumbia de la bacha Para amigo el picacho Dice La gente que está en el gabacho De Tierra Blanca, Guanajuato Salud de la Verna, Norma, Poncho y Lili Hasta la Unión Americana Aquí está la reina del abanico Tapares 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 La bailan La bailan La bailan con los sonidos Porque la cumbia de la bacha Hay entonces las chamacas que van a bailar con la reina de la bacha Sonido ¿Dónde la bailan? ¿Dónde la bailan? La bailan allá en Chicago La bailan en Nueva York La bailan Los Ángeles, California Los Ángeles, California La bailan allá en Chicago La bailan en Nueva York En San José, California Esto sí vale la pena De yo Ahí Ahí Eso, Tapares 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 Sigue Quiero cantarle la cumbia A los Estados Unidos Quiero cantarle la cumbia A los Estados Unidos Los que están en los Estados Unidos La bailan La bailan con los sonidos Porque la cumbia la bailan La bailan con los sonidos ¿Dónde la bailan? Reina del abanico La bailan allá en Chicago La bailan en Nueva York La bailan Los Ángeles, California Mi segunda casa Los Ángeles, California La bailan allá en Chicago La bailan en Nueva York En San José, California En el estado de Georgia La cumbia gabacha ¡Ay, chonga! Changa Ramón Rojo Villa Rompiendo esquemas De la música grabada Changa 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 La acordeón La acordeón Como dice La reina del abanico Esta noche bailando Para el público de Tierra Blanca, Guanajuato En el bandiario En el bandiario Loma Bonita Con sonido La Changa 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 Cuando la gente se junta Se junta para bailar Cuando la gente se junta Se junta para bailar Recordando las tardeadas Está agonizando Distrito Federal Recordando las tardeadas Del Distrito Federal ¿Dónde la bailan? ¿Dónde la bailan? La bailan allá en Chicago La bailan en Nueva York La bailan allá Mi segunda casa La bailan allá Esta noche cansan La bailan en Nueva York En San José, California En el estado de Georgia ¿Dónde la bailan? ¿Dónde la bailan? Se va Se va Se va Se va Esta es la presencia Directamente de México En el barrio de Tepito En el barrio de Tepito Ramón Rojo Villa Búscanos en YouTube Facebook Twitter Y blog ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!